Más la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. Más la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. Más la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. Más la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. Más la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. Más la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. Más la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. Más la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adorarán al Padre. Más la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adorarán al Padre. Más la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adorarán al Padre. Más la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adorarán al Padre. Más la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adorarán al Padre. Más la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adorarán al Padre. Más la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adorarán al Padre. Más la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adorarán al Padre. Cuando pases por el fuego, no te quemará, ni la llama saldrá en ti. Cuando pases por el fuego, no te quemará, ni la llama saldrá en ti. Cuando pases por el fuego, no te quemará, ni la llama saldrá en ti. Porque yo, el Señor tu Dios, estaré contigo, estaré contigo. No estoy solo, no estoy solo, no estoy solo, solo. Con su diestra me asistirá, y en sus manos me llevará, no estoy solo, solo. No estoy solo, no estoy solo, no estoy solo, solo. Con su diestra me asistirá, y en sus manos me llevará, no estoy solo, solo. Con su diestra me asistirá, y en sus manos me llevará, no estoy solo, solo. Con su diestra me asistirá, y en sus manos me llevará, no estoy solo, solo. Antes que los cielos, antes que la tierra, antes que la luz resplandeciera, antes que las aguas se reunieran todas, antes que se descubriera toda la tierra. Mi Dios será, mi Dios será, él era, él era, él era, la palabra era, la palabra era. Él era, él era, él era, él era, él era, el verbo era, el verbo era. El verbo era, él era, él era. Él era, él era, antes que los cielos, antes que la tierra, antes que la luz resplandeciera, Dios será, antes que las aguas se reunieran todas, antes que las aguas se reunieran todas, antes que las aguas se reunieran todas, antes que se descubriera toda la tierra. Mi Dios será, mi Dios será, él era, él era, la palabra era, la palabra era, él era, él era. El verbo era, el verbo era, antes que se descubriera toda la tierra, el verbo era, el verbo era, el era, el verbo era. La palabra era, antes que se descubriera toda la tierra, antes que los cielos, antes que la tierra, antes que la luz desplandeciera, antes que las aguas se reunieran todas, antes que se descubriera toda la tierra, el verbo era, mi Dios será, él era, él era, la palabra era, la palabra era, él era, él era, él era, el verbo era, él era, él era, él era, él era, él era, él era. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!